Para poder consultar las bases de datos, existen dos maneras de llegar a ellas. La primera sería en la opción de recursos y dar clic en base de datos. Y la otra es aquí, donde encontrarás organizadas las bases de datos por escuelas. También encontrarás todas las bases de datos alfabéticamente. Hola, en este video tutorial te voy a mostrar cómo encontrar revistas académicas o journos del cuartel 1 y 2 en Scope. Hay que irnos a la parte superior y darle clic al botón o sección de sources. Y aquí podemos buscar por área. Por ejemplo, si queremos buscar journos que se encuentran en la categoría de... Genetics, lo podemos seleccionar. Le damos clic en apply. Y la plataforma nos arrojará los journos que se encuentran en la categoría o en el área de generics. Si queremos consultar o ver solamente los journos que se encuentran en el cuartel 1 y 2, en la parte izquierda hay un filtro. Hay que darle clic en first quartel y en la opción de second quartel. Y en source type hay que darle clic en journals. Hay que darle clic en apply. Y de esta manera la plataforma nos arrojará los journos que se encuentran en el cuartel 1 y 2 del área de Genetics. Gracias. Para más información entra al centro de atención virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!